Según estimaciones del gobierno central, la sequía que golpea con fuerza a Ecuador se prolongará hasta noviembre. Con ello, las graves consecuencias para la agricultura, ganadería y más actividades. Yo tengo una pequeña huertita en mi casa, pero ya está totalmente seco y están viniendo a resecarse por las faltas de agüita. Por las aguas aquí, tiempos que no hay mucha sequía. Ahorita nuestro ganado está casi un tanto por ciento que ha rebajado la leche y también están, ellos también están ya un poquito medio débiles por falta de hierba y ya no están mismo desarrollando la leche como era antes. El campo, las montañas están totalmente amarillas, por decir así, totalmente secas. Lamentablemente las aguas se están demorando mucho en llegar en este invierno y a los campos y sembríos, así como los animales, sufren esta sequía. Esta prolongada sequía ha hecho que desde varios sectores se busque el milagro del Señor de las Aguas. Así que, entre otros casos, cuatro comunidades se reunieron para una cruzada de fe. Quisimos primero realizar una peregrinación solo en un sector de Tablón, primeramente con nuestro Señor de Girón que tenemos en la Capilla del Chorro. Pero dando la idea de juntar a todas las comunidades, se dio esta gran peregrinación que empezó en la Capilla del Chorro, luego nos dirigimos a la Capilla de Fátima, posteriormente a la Capilla de Pucalpe y finalmente, gracias a la bendición del Señor de las Aguas, estamos aquí en la Capilla de Huagrín. El camino tuvo diferentes dificultades, pero todo lo suplieron a base de la fe en el Señor de Girón. Y de ahí venimos recorriendo, haciendo la peregrinación, subiendo esas laderas, viendo los sembríos, los porteros, cómo están secos, secos. Y esperemos, nuestro Señor del Cielo, que nos derrame las bendiciones, nos derrame las agüitas. Hubo buena participación de los fieles y colaboración. La fe es inmensa, nuestro Señor de las Aguas, gracias a haber una gran acogida de parte de nuestras tres hermanas comunidades. Hemos recibido gran donaciones, así mismo, para alcanzar a llegar con agüitas, con todo lo que tengan. Ha habido bastante gente que está colaborando en una forma o en otra forma. Y también hay un llamado. Si queremos un milagro, creo yo que debemos nosotros mismos ser ese milagro, ser esa persona que ahorre el agua, que ahorre el agua potable. Todas las personas que nos ven, no esperar que el Señor de las Aguas nos regale todo, sino ser dignos de ese regalo, cuidar nuestra agua potable, cuidar las cuencas de nuestro río El Choro, las fuentes de agua. Y así mismo, cuando hay agua, saber ahorrarla y, sobre todo, tener buena devoción a nuestro Señor de Girón, que sabrá perdonar nuestros pecados. Así mismo, los incendios forestales, tratar de evitarlos. La peregrinación concluyó con la misa campal derogativa en el sector de El Tablón, entre las comunidades de Guagrín y El Chorro. El de arriba tiene la última palabra. Danos la paz.